Mi ex tenía razón Cuando me dijo que no hay de contar lo mejor como él Y me contó uno mejor Que me trata mejor Conta, bebé Ya no te compro tus zapatos A ver, a ver, a ver Conta, luchito No, bueno, bueno Esa es tu hermana La gemela, señora Michael y la Toya Jackson Ay, qué bonito Por su culpa te impulsaron Este programa es auspiciado por Mega Sorteo La Repartija Con nosotros Siempre ganas Ay, Dios mío, cariño Por la hueva me he hecho juntar mi agua a Serapal Y nunca nos han quitado del agua una gran p***a Mi ex tenía razón Acá no, para todos mis vecinos que escuchen Mi ex tenía razón Cuando me dijo que no hay de contar lo mejor como él Y me contó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando me dijo que nadie me va a hacer como él Y encontró otro mejor Que me chupa la t*** Él es el que me trata bonito Mi marido, ahorita va a venir Mi chiquitito, mi pericote Yo le quiero un montón a él Ay, Dios mío ¿Dónde está? Ahí está de venir ya Ay, Dios mío, cariño Me hace encantar Porque la verdad Mi marido Que me ha tocado Es mejor que el otro Pero estoy contenta Déjame decirle que Hoy es mi aniversario Estoy cumpl... No sabe cuántos años estoy cumpliendo Con mi parejita Con mi xerete Veinte años Que me chupa la t*** Veinte años Que me moja la raya Yo lo amo a él Espero que él venga Y me imagino Que él será mi sorpresa Me regalo Pero vuelve a emocionar Ay, mi amor 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 Amorcito, mi vida ¿Cómo estaba, mi amor? Estaba asustado Me levanté de la cama Y no estabas Dije, ¿dónde está mi críter? Y no estabas, mi amor Me asusté, mi amor Mi cría, mi cría Porque yo soy tu bebé, mué Mi bebé Y yo dije Me abandonaste otra vez ¡No! No, no, no Eso no va a volver a pasar ya Otra vez se portó mal Y se fue No, dices No, amor No, no, no Te voy a dejar jamás en la vida Te prometo Te prometo Tú sabes que Por ti he dejado tremendo monumento Mira Escúchame, mi amor Tú sabes que yo soy la única, amor Que me chupa la t*** Y todos los demás ¿Sí? Tú sabes ¿Ah? No, 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 no Ya está servido Pero antes que te... Escúchame No hay algo más importante Que te quiero No, no, mi amor No, mi amor Ay, perdón Tú es mi Whether No hay algo más importante No, Feel No hay algo más importante No hay algo más importante No hay algo más importante Amor, este, hay algo más importante que tienes que saber. Yo sé por la emoción de querer remangarme te has olvidado. Pero hoy es un día muy importante. Acuérdate, ¿qué día es hoy? ¡Ay, ya me acordé! ¡Es un día especial, mi amor! ¡Ya lo, mi amor! ¡Ay, hoy día comemos arroz con pato! ¿Cuál es el arroz con pato, mi vida hermosa? ¿Cuál es el arroz con pato, amor? Algo más importante. Algo que nos une a los dos. Algo que tenemos algo... Algo muy importante, acuérdate, amor, acuérdate. No me vas a quedar mal, por favor. ¡Ah, ya sé! Hoy cumplimos... ¡Eso! ¡Eso! Un año más que todos los días me sirves el desayuno. ¿Qué? ¿Cómo que cumplimos hoy más que... Eso es normal, hoy, amor. Algo más importante, oye. ¿Algo más importante? ¡Algo más, más, este, más! Piense en nosotros. ¡Ay, Dios mío, pinta! Que dormimos juntos. En lo que... ¿Cuántos años tú y yo? La primera vez. ¿Te acuerdas? Y ahí... ¡Eso, eso! ¡Ay, es la primera vez! Y tanto tiempo y... ¿Y qué? ¡No! ¡No estás hablando solceras! ¡Ay, Dios mío! Para serte sincero, vecino. Estas sí son los hombres, carajo. No se recuerdan. En cambio, uno como mujer... Se acuerda desde el primer día que nos han bajado el calzón. ¿Cómo nos acuerdan? ¿Qué color ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué poses nos han hecho? Vete una gran post y se olvidan. No importa ya. Y así será. Es que venga la... A ver qué gran visita. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡No era, no era, no era! ¡No era! Ven, ven, ven. ¿Qué pasa? Te veo triste. No me gusta nada tu cara. ¿Qué pasa? Sin cachita, suegrito, por favor. Sin cachita. ¿Pero por qué estás triste, hija? Ven un poquito más de acá, suegro. ¿Qué pasa, qué pasa? Una gran post, tu hijo. ¿Ya, ya? Te voy a decir para ti nomás. A ver, dime. Yo esperando mi regalo. Hoy es mi... ¡Nuestro aniversario! ¡Pues 20 años que... ¡Ah, claro! ¡20 años que usted está con mi hijo, ¿no? ¡Claro, pues! ¡20 años como vivir con la hermana de Satanás! ¡No, no, no! ¿Y qué le pasa? ¿Y qué pasa? ¿Mi hijo no se ha acordado? No se ha acordado. Y yo intento hacerle recordar y que su comida y otras cosas mete acá. Pero antes escuché ahí debajo de la mesa que estaban jugando. ¿Y qué? ¿No se acordó? No, por eso le di no su premio para que se recuerde la memoria. No, 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 no te preocupes. Yo voy a hablar con mi hijo, ¿ya? Voy a hablar con tu hijo porque esto no puede ser así, ¿ya? Pero conversa con él porque yo estoy recordando, ¿no? ¡Oye! ¿Qué te extrañaste el salchito de tu padre? ¡Vaya por allá! ¡Vaya! ¡Se lo merece! Tal vez así se recuerda. Ahí voy a hablar nomás. Vamos a esperar que después de desayunar hablamos, ¿ya? ¡Ya! ¡Eso está pasando! Ya, hijito, siéntate allá y yo te voy a servir tu desayuno, ya. No te preocupes. ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Cómo estás, mamá? Después de tiempo has vuelto, mamá. Sí, hijito, sí, estoy un poquito mal. Pero bueno, siéntate nomás, no te preocupes. Mamá, parece que estás triste, mamá. Sí, 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 sí. Te voy a contar por qué tu mamá está triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste, mi mamá? ¡Por culpa de tu papá! Seguro ya se enteró que tiene otra. ¡Segurito, segurito! Oye, oye, oye. ¿Cómo que tiene otra? 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 ¡No! ¡Explícame eso! ¡No acaban de decir eso! Ya se enteró que tienes otra. Te voy a contar, mamá. Tiene otro rango de 10 soles. Tiene otra. ¡Vamos, vamos! ¡Tiene otro rango de 10 soles! ¡Tiene tanto tu padre! Dime, ¿qué le has hecho? ¡Ay, que es mi ausente! ¡Que tiene otra camiseta de la Alianza Lima nueva! ¡Ajá! ¡El mejor equipo de hace tú sabes! ¡Ajá! ¡Ese, mijo! ¡Eso, mi querés! Sí, eso te quería decir más. ¡Vá, papá! ¡Una pregunta! ¡Ah! ¿Por qué usan zapatillas de niños? ¡¿Cuál zapatillas de niños qué pasa? ¡Oye, oye, oye! ¡Más respeto con tu padre! ¡Más respeto con tu casa, mamá! ¡Sientate ya! ¡Sientate ya! ¡Es de niño, es de niño! ¡De adulto! ¡De niño! ¡Mira, mira, mira! ¡De adulto! ¿Sabes por qué es que es de niño? ¿Por qué? Porque acá dice GitKids. ¡Ya, está por temer de frente por ahí! ¡No seas muy adorativo, papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, le estás burlándote de tu padre! ¡Ya, mami! ¡Mami! ¡Desayuno! ¡Mami! ¡Una pregunta, mamá! ¡Venga acá, hijo, ven! ¡Ayer! ¡Me escucha porque estoy triste! ¡Anoche! ¿Ya? Ayer en la noche, cuando entraste a la habitación de mi papá. ¿Ya? ¿Tú te portas mal, mamá? Oye, ya soy una madre. Siempre me he portado bien. ¿Qué tienes? ¿Cómo me voy a portar mal? No, sino que ayer yo escuchaba que tú le decías a mi papá. Así méteme tu palo. Así méteme tu palo, tu palo. Dame tu palo. ¿Qué es palo, mamá? ¡No! ¡Esperate, ratito! ¡Esperate, ratito! ¡Esperate, ratito! ¡Esperate, ratito! ¡Esperate, ratito! ¿Yo qué te he dicho? Que todavía no están durmiendo. ¿Cuántas veces te digo que todavía no duermes? ¡Ahora! ¡Explícame tú! Yo no lo voy a explicar. ¿Yo qué le voy a decir? ¡No le voy a decir que tu palo está así! ¡Ahora te lo arreglo! ¡Ya! ¡Explícame, papá! ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué has escuchado tú? ¡Ajá! Así. Méteme tu palo. Méteme tu palo. ¡Ajá, ya, ya! ¿Qué es eso? Lo que pasa... Nuestro catre está un poco viejito, el catre. Y la patita... Ya. ¡Se había salido! ¡De la cama! La patita, o sea, la patita, estamos ahí descansando. ¿Y cómo se salió? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Se salió! Entonces, ¿qué hice yo? ¡Ajá! ¡Amor! Le dije. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Levántame el hueco! ¿Levántame el hueco? O sea, o sea... Levantó el pata ahí. Ahí el hueco. ¡Ajá! Y él me decía, ya, apunta, apunta, méteme el palo. ¡Ya! El palo de la patita. Una patita pues ahí. ¿Vos qué estás? ¡Le metió el palo! ¡Ya, bueno, ahora te voy a ir a mordida! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Sienta, siéntate! ¡No voy a parar hasta acabar contigo! ¡No, no, siéntate! ¡Siéntate, oye! ¡Deja de estar cruzando todas las noches, caramba! ¡Pero que venga nuestra nieta para allá de una vez de saludaria! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, oye! ¡Un ratito, ven acá! ¡Me rompió la fuente! ¡Me rompió la gente, carajo! ¡Cuando va a ser! ¡Sí! ¡Ya, mamá lo comió! ¡Oye, oye! ¡No, que yo no quiero huevos! ¡Quiero huevos, Sanco, chau! ¡No, no, no! ¡Ven a Dios! ¡Mamá! ¡Oye, oye, oye, ratito, ratito! ¡Cuando van a las chicas del vestuario! ¡Ya! ¡Viene que le suban más a tu vestida, a tu panza! ¿Ya? ¿Por qué? ¡Más parece tu tro... ¡Oye! ¡Pero que pasa que ya... ¡Ya, venga, venga, que oye! ¡Estoy feliz, mamá! ¿Por qué estás feliz? Porque ya voy a parir, ya. Voy a dar aluncia. Mira, mira, me he desaparecido un mes y sigue con tu barriga. Son como 18 meses que lleva eso y tú pasas. ¡Sí! ¡No, no, no! Ya voy a reventar, escúchame. ¿Qué? Estoy feliz. ¿Estás organizando? Estoy organizando mi baby shower, ya tengo mi lista de invitados. Escúchame, ratito. Déjame estar organizando... No, 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 no le hagas caso a los vecinos. Escúchame, déjame estar preocupándote en el baby shower. Mabín, preocúpate en conseguir un marido. Ya debes tener un novio que nos saque de la pobreza y todos los demás. ¿Qué dijiste? Que un novio que nos saque de la pobreza, mira cómo vivimos. De eso justo te quería hablar, mamá. Ay, entiendime ya. Conseguíte a tu novio, vas a caer y vas a caer. Mamá, mi novio ahorita es guapísimo. ¡Eso no importa! ¡Alto! Lo importante es que nos saque de la pobreza. ¿Y sabes en qué trabaja? ¿En dónde trabaja? Es corredor de bolsa. No, 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 no. ¿Cómo has dicho? Me voy a arreglar, ya. Corredor de bolsa. Repita más joven para que escuchen los vecinos. Mi novio es corredor de bolsa. ¡Corredor de bolsa! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No te vamos a llevar, oye! Ven acá. ¿Seguro? Seguro debe ser uno que trabaja en la bolsa de los valores en Londres. ¿En mí? Puede ser, no, en Italia. Porque hay, no, en Francia, donde manejan el mejor dinero. ¿Qué habla? No, dice, porque es corredor de bolsa. Es corredor de bolsa, pero no es de bolsa. Por eso, Pedro, la bolsa es con valor. Todo lo que manejan. ¡No! La bolsa es de dinero. Él trabaja afuera del banco. ¿Ya? Y cuando hay tráfico, agarra la cartera y chapa. ¡Claro! Es de corredor de bolsa. O sea, es un piraña como tu hermano. Toda la vida consigues eso, caramba. Nunca me sacas así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Agurioso, mi vieja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja! ¡Mis nietecito hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡No me arremete! ¡A la abuela no se arremeta! Más respeto con tu abuelo, oye, vémosse acá Amor ¿Quién te está, oye? Oh, vieja Caramba, déjala besarme Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor ¿Ya? Yo la veo así ¿Ya? Y me acuerdo del chechito No, ese es bueno, escúchame, hijo Vieja, te veo Después del tiempo no me vas a recibir así, no hay un regalo para tu madre ¿Qué quieres? Claro, algo para tu mamá, terminé para de un mes Ah, te veo que estás renegando Claro Espérate acá, un toque Hasta vete por allá, por allá, robo Por eso, pero voy a salir Róbale a coque No hay ni fuerza, está huevado ¿Qué ha pasado con mi fraca? Venga, 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 te voy a conseguir algo A ver, venga, venga, de una vez Que toda la vida no vas a venir así, no Ay, mi rocero, no tengo mi celular No hay ni mi Deja, a ver, trae ese celular Este es el último Este es el último, mira Sí, pero querrás, no tiene tecno nada Este es de otro país, mi vieja De otro país O vieja Lo importante es que te... No me abraces, oye Contigo quiero hablar Venga acá Quiero hablar contigo ¿De qué, vieja, de qué? Escúchame En la mañana Yo quería hacer mi queque Venga, acá te estoy hablando, oye Quería hacer mi queque Ya, ya, ya Pero me faltó harina Y como me faltaba harina Me iré a buscar por ahí Por tu cuarto, por ese lugar Me fui a buscar Ya ¿Y sabe lo que pasa? Ya Buscando entre tus cosas Entre tu ropa sucia Encontré una bolsa así blanca Una bolsa llena Tenía más de dos kilos Y estaba bien duro Yo tuve que molerle a esa harina ¿Ya? Entonces, yecho justo Que estoy llevando la harina Cayó encima del perro El perro lo ramió al polvo Y se quedó así No se movía Es que, vieja, la vieja Dime, dime ¿Por qué el perro terminó así? Esa marca estaba buena, vieja Estaba buena Y chichima Como me deja mía Sí, vieja Sienta hasta allá, carajo Escúchame, vieja Aparte de eso Ya dime, dime Ya busqué trabajo Allí en amarra No, no, no Que la vieja, queijito No, no Que ya conseguí el trabajo Ya conseguí, vieja Este es un vago, carajo Que nunca quiere Por fin decidió trabajar Claro, vieja Dime ¿Seguro estás trabajando Como administrador De una tienda? No, no, no Entonces, como Como repartidor Así de productos mayores Mayor y menor No, no, no Entonces, si no estás así Como administrador Entonces, ¿de qué estás trabajando? De calador De calador De calador De calador Carajo, toda la tuya pizza Se droga Mamá Si solamente es pan con eso No, no hay nada ¿Qué? Oye No, no, no 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 ¡Ese es mi hija, hijo Oye Miñita, miñita Miñita Onta, bebé No, no No, no No, no No, no Te compro tus zapatos Te compro A ver 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 Onta, luchita Ya oye Siéntate A ver 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 Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando de nada Mamá, es que yo no estoy hablando de nada Yo que le he hecho coqui, ni me ha hecho el pimpango Ya oye Vieja Mamá No me pasa que él dice que quiere echarle algo a su pan Y le puede echar azúcar ¿Qué? Ahí está Ya está ya, ya, solucionado Ya ponga ahí, no va a hervir nunca la hoja Mamá Te veo rara, no sé qué te pasa Esto es triste porque todo me hace renegar, tu padre en especial Es que tu padre no se recuerda de, de nota aniversal y yo estoy renegando por eso ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Ya te volaste! Ah, ya se acordó ¿Ya se acordó? Por fin ya se acordó Hoy día se saca la basura Ya me acordé, amor, ya ves Andes hablando mal Viejo, despacio, llévate a esta huevada que me está pesando Ay, tú te digo, por eso me hace renegar, carajo Por la puerta Igual que tú La puerta está como sol Le digo, echa ingrasa Además, la oye Pero viejo, fácil Eso es, ahí nada más Mamá, eso falta grasa Ya, por lo menos tu padre en mi ausencia ha puesto una puerta, tenemos plástico A ver, falta una bisagra acá, mi leche y lo que te sobra Mamá Mamá, escúchame, en la universidad quieren que hoy día vayas urgente, urgente quieren que vayas hoy mismo No, ratito, ratito, o sea, tú sabes cómo son de chismosos los que están alojando, mira Que escuchen ellos, que escuchen ¿A dónde me necesitan? Lo que pasa es que te necesitan en la universidad urgente hoy mismo Eso para que vean ustedes vecinos y todos Aprende de tu hermana, carajo, siempre me hace quedar bien Porque van a tocar un tema muy importante Ah, seguro van a tocar, este, madre emprendedora No, no, no Seguro, claro, si yo voy ahí seguro, madre coraje No, escúchame Entonces una madre, una madre que lucha por sobrevivir con su familia, eso No, mamá Entonces, ¿para qué me necesitan en la universidad? Van a tocar el tema de consecuencias de una mala cirugía en el rostro ¡No, no, 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 no Ahora, ¿quién nos sirve? ¿Quién nos sirve? Hay que servirle nosotros, mamá Yo le voy a servirle, yo le voy a servirle ¿Seguro? ¡Qué gorde, qué gorde! ¡Papá! Un ratito, toca la puerta Espera, que siga tocando ¿Qué? Somos una familia de siempre Primero en la comida Aquí Toca la puerta Deja, lo que debe ser el... ¡Toca el timbre, toca el timbre! ¡Tocca el timbre, toca el timbre! ¿Qué? ¡Toca el timbre! ¡Somos una familia de siempre! ¡Abre, mierda! ¡Papá! ¿Qué? ¿Ese es el timbre? ¡Es el timbre, ¿no? ¡Abre, cómo son el timbre! ¿Cómo son el timbre? ¡Abre, cochina y mierda! ¡Ah, es personalizado! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Sí! ¡Hijo, atiende! ¿Aquí lo atiende? ¿Siempre el jefe de hogar? Tienen que estar presentes Para recibir a las personas desconocidas Discúlpame, hola ¿Seguro vienen a vender los patitos, los ganchitos? No, 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 Lupa Lupa de Willy Wonka, ¿eh? ¡Pum! ¡Esta dirección! ¡¿Qué?! Por favor, ayuda, me ayuda, me busca la dirección ¡Te voy a ayudar! ¡Te juro, estoy perdido por acá y yo siento que... ¡Este Lupa Lupa te va a ayudar! ¡Esta dirección queda... Un ratito! ¿Y para qué va a decir toda esta dirección? Uy, lo que pasa es que me han contratado para brindarle una serenata a una mujer bellísima, una espectacular mujer, fina de rostro, ella se llama Luz ¿Te han contratado para hacer una serenata para...? Bueno, esta es la dirección... ¿Qué?! ¡Aguanta, un ratito! No me gusta aguantarme A ese favor, no te puedo hacer ¡Escúchame! ¿Qué pasa acá? Oye, ¿te han contratado para dar una serenata a una bella mujer? De rostro finísimo ¿Cómo se llama? Luz Además, ya está recontra cancelado a buenos padrinos, me ha puesto... ¿Está cancelado? Ya está cancelado, canceladísimo ¡Escera yo! ¡Luz vive acá! ¡Tú! ¡Aquí vive, mamá! ¡Aquí vive, papá! ¡Papá, mamá! ¿Cómo te digo? ¡Hey! ¡Acá vive, este... ¡Luz! ¡Acá vive Luz! ¿Estás seguro que aquí vive Luz? ¿Qué? ¿Tú...? ¿Acá vive Luz? ¡Sí! ¡Claro! ¡Acá vive Luz! O sea, en mi casa... Mi casa humilde... O sea, ¿nos ves viviendo así? ¿Y piensas que no puedo apagar yo una serenata? ¡Uy! Bueno, oye... Yo quiero dudar, pero a mí me dijeron que eran por unas lomas muy finísimas ¡Claro! ¡Peyala! Vean que no se acuerda de cuando fue ternera ¡¿Qué?! ¡Qué mala! ¡Qué mala eres, mi lechia! ¡Qué mala eres! ¡Ey! 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 ¡Ya no te acuerdas en Carquín que jugábamos partido en su barrio! ¡Ah! ¿Te acuerdas cuando te acuerdas? Yo te veía jala... Por ahí, ¿eh? ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Muchachito! ¡Ey! 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 ¡Muchachito! ¿Ya no te acuerdas en Guacho cuando te comía los mocos? ¿Ah? Juraba que este viejo de miércoles ya estaba tirado en el... ¡No me... ¡Ah, no, no, no! ¡No, bueno, bueno! ¡Hola! ¿Esa es tu hermana? ¡La gemela está allá! ¡Michael y la Toya Jackson! ¡Qué buena! Mi abuelita es así... ¡Tú! ¡Ay, qué bonito! ¡Por su culpa te pulsaron! ¿Tú eres... ¿Tú eres el que dice... ¿Tú eres el que dice... ¿Cevichería La Lomita? ¡Sí! ¡Ay! Oye, pero te veo que estás cayendo... ¿De dónde la conoces? De... yo te conozco ¿De dónde me conoces? ¿Nada? ¿No te acuerdas? De esa vez que la llevaste a su concierto... ¡Me perdieron! Escucha... Por tu culpa yo estoy embarazada... No, no, güey... ¿Por tu culpa te voy a embarazar? Bueno, ¿por qué? Pero muy... Claro, porque yo te sigo desde muchos años atrás... Ok... Cuando cantabas en los claveles y terminé clavada... ¡Mmm! ¡Dios mío! Ya han pasado más de tres años y todavía no nací a tu hijo... No, me falta un año más y se arrebenta... Con todo lo que me han dicho... Con todo lo que me han dicho ya... Me convencieron... Me voy a... ¡Brian! ¿Brian? ¡Brian Arámbulo! ¡Aplausos a Brian Arámbulo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aprovecha y que cante para que tu mujer te perdone! ¡Sí, papá! El concierto de luces acá... Escúchame... ¡Que cante para mamá por Halloween! ¡Hoy día! ¡Es mi aniversario! ¡Cumplo 20 años con mi esposa! ¡Ay, por favor! ¡Entonces tráeme tu esposa! Ella piensa que me ha olvidado... ¡Ay, qué raro! ¡Qué raro! Que tus mujeres se olviden... ¡No, no! Piensa que yo me ha olvidado... Ella no se ha olvidado... Como tú vienes... Entonces quieres que la hagas sorpresa... ...la cantas bonito... Tráemela, por favor... Tráemela, tráemela... ¡Amor! Es bonita mi mamá... ¡Amor! ¡Mona! ¡Mamá, ven! ¡Mamá, ven! ¡Érate cagando! ¡Ya córtalo, córtalo, ven! ¡Mamá, ven! ¡Mi mamá te tiene una sorpresa! ¡Amor! ¿Qué te pones triste, bebé? ¡Ya me acordé! ¿Tú pensabas que no me acordaba? ¡Hoy es nuestro aniversario! ¡Sí! 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 ¡Una chica! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo sí me acuerdo de ti nunca me ha olvidado otro cuadro de amor! ¡Ahí está el otro cuadro de amor! ¡Mi amor! Hoy día me acordé... ...de 20 años y yo quería hacerte sufrir un poquito... ¿Sabes por qué? ¡Ya! Porque te tengo una sorpresa... ¿Cuál es sorpresa? ¿Qué vas a hacer? ¡Te he traído una serenata! ¡Sí! ¡Claro! Y no es cualquier serenata... ...es una serenata... ...de un artista... ...que le gusta invitar a artistas de la Casa de la Comedia... ...para que después lo suspendan... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y Isabel le dice... ¡Ay, pero tengo que grabar a la Casa de la Comedia! ¡Dile que estás enferma! ¡Ah! 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 Y el artista... ...que está dándole ahora... A ver, a ver, a ver... ...sus canciones llegan al corazón... ¡No, no creo! ¡Te he traído, mi amor! ¡A Brollo Narómbulo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Dónde ha sido el accidente, mi amor? ¿Dónde ha sido el accidente, mi amor? ¿Dónde ha sido el accidente? ¿Dónde ha sido el accidente? Tú le estás sacando la mierda... ¡¿Qué?! ¡A mí no me hace nada, oye! ¡A quien le saco la mierda es a ti! ¡No se le pegan, pues! ¡No! ¡Ya! ¡Oye, sigan nomás! ¡Bro, es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Bro, la idea es que... ...la idea es que... ...la idea es que me la sorprendas a... ...la idea es que sorprendas a mi señora... ¡Es mi 20 aniversario! ¡Cantale, por favor, Brian! ¡Cántale algo bonito! ¡Ey es Luz! ¡Ey es Luz! Me llamo Luz Clarita Blanca... ...mig hermosa, la bella... ...mantame un temita para mí... ...la voy a dedicar... ...inspirar de mi rostro... ...en todo lo que tú eres, te veo bellísima... ...pero voy a inspirarme más en tu rostro... ¡Sí! ¿Tendrás un tema por ahí de Halloween? ...no, pero... ...ojalá que te muevas... ...no, oye, oye... ¿Qué? ¿Cómo es que se abra la tierra? ¿Que se abra tu p***? ¿Qué pasa? ¡Oye, oye! ¡Respeta, Brian! ¿Qué pasa? ¡Que se abra la tierra! ¡No, pero que no es mejor! ¡Traigan a Bachechito! ¿Qué? ¡Bachechito! ¡Bienvenido! 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 ¡Si me vas a cantar esa canción! ¡Si me vas a cantar esa canción! ¡Pásenme el número de Marisol! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No, dale! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Coki, tú te estás vengando, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay favorcito! Brian, yo sé que te déjame decir... ¡Un abrazo para Brian! Ehh... 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 ¡Somos pobres, pero tenemos celular con ella! ¡No, no, no! 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 ¡Escóchame! ¡Escóchame! ¡Hija! Ehh... ¡Dime! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes emocionalmente haber venido acá a la Casa de la Comedia? ¡Ay, súper feliz! ¡Contenta! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Gracias a ustedes, más que nada, por la invitación a Koki, a todo el equipo de producción! ¡Al bello público que siempre las acompaña! ¡Gracias! Así que nada, súper feliz y contento por esta oportunidad nueva que se está realizando para mí. ¡Vamos! ¡Mi marido tiene una pregunta! Bueno, queremos agradecerte en primer lugar por habernos visitado a esta casa que es la Casa de la Comedia. Claro. No te preocupes porque ya llegamos a todas las galaxias y todos los planetas, así que vas a tener contratos hasta por gusto. Pero ¿dónde te presentas, no? Sí, bueno, esta semana nos estamos yendo a Ica, Pucallpa, nos estamos yendo a Piura, Suyana. ¡Vana! Te sigo. Así que nada, y bueno, este año estamos cerrando de una manera muy bonita y muy especial. ¿Va a llorar? Quiero agradecer a mis amigos de producción escala que nos están llevando nuevamente a los Estados Unidos. Y se viene un tema muy especial que estamos grabando, hemos grabado ya en Miami. ¿Ya? Y pues estamos promocionando ya en estas semanas que está saliendo como tema. Pero, pues si me puedes cantar tu tema ese de mi teta, por favor. Mi teta, mamá. 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 No dice, mi pecho. Este de ahí. ¿En qué parte de la canción lleva mi teta? En mi pecho, no está mi teta. Es de mi teta, está buena, está buena. Está sacando una nueva canción. ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar en todas las plataformas? Sí, en todas mis plataformas de mis canales de YouTube, como Brian Arámbulo Oficial. En mi página oficial de Facebook, Brian Arámbulo Oficial. En mi Instagram como, arroba Brian Arámbulo Perú. Y mi cuenta y te toca como Brian Arámbulo. Bueno, y si tú tienes algún espacio y alguien quiere contratarte, ¿cómo te pueden contactar? Los números de contrato van a estar por aquí abajito. Y contratos, la única persona autorizada a encerrar los contratos es mi hermano, Víctor Arámbulo. Así que... Muchísimas gracias, de verdad, por brindarnos. Amor, amor, amor. Un ratito tu papá, mi suegro. ¿Quieres hacerte una pregunta? Sí, sí, sí. Brian, Brian. Cuidadito con lo que vas a preguntar. Brian. Brian, ¿tú sabes que yo te quiero, te admiro? ¿Quieres ver mi rata? ¿Qué? Ah, qué rica. ¿Se emocionó? Y como te iba diciendo, amor, gracias por la sorpresa que me has traído. La verdad, yo te agradecido. ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. Quiero saber quién de ustedes, si ustedes estacionó su auto en mi jardín. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién de ustedes, tú? Vecino, ven, ven, ven. Ven acá, carajo, yo no tengo agua. Ven, ven, ven. Escúchame, vecino. Quiero serte bien sincero. Si vas a venir a gritar aquí en mi hogar, yo soy la reina, soy la dueña de esta casa. Él es mi marido y él es mi invitado. Usted siempre, vecino... No, no, vecino. No, no, recuerdo la otra. Usted siempre viene a hacer problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto lío? Toda la vida viene a gritar, escandalizando. Qué padre. Creo que fue mi cara. No, no, no. Yo le voy a hablar, un ratito, un ratito. ¿Pero cuál es el problema, carajo? Que mi invitado venga y se estaciona. Escucha, escucha, no te chate. Tranquilízate. No hay ningún problema. No tengo agua, yo tú. Tranquilízate. No, no, no. No, no, no. Es que no es facilismo. Escúchame, escúchame. ¿Qué cosa? Escúchame, mi clarito. ¿Qué cosa? El problema no es mío. El problema es quien estacionó. El auto lo están desmantelando. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vas? Mi carro también es... Pero, carajo, con la gira que tienes, un carro, te puedes comprar hasta 30 carros. ¿Qué? Este programa fue auspiciado por Mega Sorteo La Repartija, con nosotros siempre ganas. Abol. Ahora sí. ¿Me ven? Disculpen, disculpen, disculpen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero saber quién de ustedes fue ¿Quién de ustedes fue? ¿Quién después fue el que... ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, ole! ¡Habla, amigo! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Te pasas tú también, amigo! ¡Te pasas! Hola, ¿qué tal? Soy Priya en Arambo y quiero invitarlos a suscribirse al canal de La Casa de la Comedia para que puedan disfrutar de todos los hermosos videos. ¡Habla!